Hola amiguitos, yo soy Majo Palma y... El día de hoy quiero hablarles de algo muy importante, el amor propio. Hace rato estaba por mis redes sociales y me encontré con una publicación que decía lo siguiente. Si no fuera amor, incluso con todas las peleas y crisis de celos, siento que tú eres con el que tengo que estar el resto de mi vida. Podemos patear, gritar y separarnos una en mil veces, pero siempre volveremos a estar juntos. ¿Y sabes por qué? Porque el amor es así. Si no fuera amor, no estaríamos toda la madrugada intercambiando mensajes. Si no fuera amor, no tendrías celos de cualquier persona que pasara al lado de ti. Si no fuera amor, nosotros no habríamos durado ni siquiera un mes juntos. Si no fuera amor, yo no sentiría mi corazón acelerarse cada vez que estoy contigo. Si no fuera amor, yo no te estaría publicando en tu muro cuánto te amo. ¿Es real esto? No. El amor no es así. El amor no son peleas ni discusiones. El amor es libertad. El amor es respeto. El amor es confianza. Si no hay esas tres cosas, no hay nada. El amor no duele. El amor no lastima. Lo que lastima son las peleas. Lo que lastima son las diferencias. En una relación siempre hay problemas. Porque cada quien es diferente. Cada quien tiene distinta forma de pensar. Lo que si no me parece bien es que piensen de esta forma. Que el amor son ataques de celos. Si no me celas, es porque no me quieres. Claro que no. Si no te cela, es porque confía en ti. Si no te cela, es porque es seguro de sí mismo. Si tu pareja está contigo, es por algo. No sientas celos. No debes de sentirlos. ¿Por qué? Porque debes de ser seguro de ti mismo. El amor empieza aquí adentro. Antes de tener una relación, todos deberíamos de amarnos primero a nosotros. Porque si no nos amamos a nosotros mismos, no podemos amar a nadie más. Ya que en el mundo, la persona más importante eres tú. Sí, tú eres la persona más importante. Si tienes baja autoestima, trabaja en ello. Tú eres un ser maravilloso y hermoso que Dios ha creado. No debes de sentirte mal por nada. No dejes que terceras personas te hagan sentir mal con críticas o burlas. Si estás en una relación, ve por ti mismo y ve por la salud mental de la otra persona. Trata a como quieres que te traten. No hagas lo que no quisieras que te hicieran. Y no juzgues sin saber las razones del otro. Quierelo y quiérelo bien. O quiérela bien. Con tu mente y con tu corazón. Pero más con tu mente. Porque a veces las palabras hieren. Porque no pensamos lo que decimos. Explotamos. Niñas, les doy un consejo. Sean seguras de sí mismas. Muchos amigos me han dicho que una mujer segura atrae el doble. Así que trabaja en tu seguridad y sobre todo en el amor propio. De mi parte es todo. Hice este video lo más corto que pude. Sé que no he subido videos estas semanas. Pero ha sido por la situación que está pasando en México. Una situación muy fuerte. Necesitamos que todos nosotros nos unamos para ayudar a los más necesitados. Es triste. Sí, es muy triste. Pero me alegra de verdad ver al pueblo mexicano unido. Y poniendo de su parte para que México sea mejor. México está lleno de héroes. Y nosotros podemos ser parte de todo esto. De todo corazón y espero que estén muy bien. Les mando mis mejores deseos. Les mando un fuerte abrazo también. Y que Dios los bendiga.